Hola, soy Wendy Elvira. Bienvenidos a clase de pronunciación. En esta clase vamos a aprender a pronunciar el sonido R. Sabéis que en español hay dos sonidos que se parecen. Existe una R, como la que pronunciamos en perra y una R como la que pronunciamos en pera. Vamos a empezar con el sonido de R. R es el sonido que pronunciamos cuando vemos escrita una R doble, por ejemplo en perra. También cuando la letra R inicia la palabra, como en ratón. Y también cuando aparece una R después de N, L o S, como en Enrique, Alrededor o Israel. Ahora que ya sabemos cuándo pronunciar R, vamos a ver cómo se pronuncia. El sonido de R es de los más difíciles de pronunciar para los extranjeros. Pero no sólo para ti, cuando los niños aprenden español como lengua materna, también aprenden este sonido mucho más tarde que por ejemplo la P o la F. Así que si no sale a la primera no hay que desesperar. Para pronunciar una R hay que colocar la lengua detrás de los dientes. Si pasáis la lengua por el paladar notaréis detrás de los dientes una zona donde el paladar es más rugoso, donde no es suave. Ahí hay que colocar la lengua. Una vez está ahí colocada hay que hacerla vibrar. En realidad hacer vibrar la lengua es sólo dar toques en el paladar de manera muy rápida, por eso ayuda al principio pronunciar una T y una R seguidas, como en TR cada vez más deprisa. Así. Y así se llegaría a pronunciar casi sin daros cuenta. En este vídeo nos hemos centrado en el sonido R y hemos aprendido algunos trucos que esperamos os sirvan para pronunciarlo más fácilmente. Si quieres aprender a identificar y pronunciar el sonido R, échale un vistazo al capítulo 2. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.